El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, entregó ayer las llaves de 15 viviendas protegidas en la ciudad de Tarazona, promovidas por la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. El coste de la promoción asciende a 2 millones de euros. Las viviendas, calificadas como de precio general, están ubicadas en la calle Sanatilano y oscilan entre los 60 y 90 metros cuadrados. También hay 13 garajes y 15 trasteros. Los precios van desde los 90.000 hasta los 123.000 euros. El edificio se encuentra en pleno casco antiguo de Tarazona, en un terreno con una pendiente pronunciada que complicó la ejecución técnica de los trabajos. En los últimos años se han construido un total de 60 viviendas protegidas en Tarazona, pero la lista de espera sigue siendo larga. Todavía hay unas 200 personas de Tarazona inscritas en el TOC-TOC que quieren comprar una vivienda protegida. Queda por desarrollar suelo público en los terrenos de textil. Ayuntamiento y DGA llevan ya más de un año negociando para decidir qué se hace finalmente con los céntricos terrenos de la antigua fábrica textil. Es un proyecto a largo plazo que no tiene fecha de ejecución, ya que hay que fijar las condiciones de desarrollo de ese suelo. Es decir, cuántas viviendas se hacen en textil y de qué tipo, libres o protegidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!